Amigos de la Revista de Sociedad, la educación emocional, arriba al nuestro plató, la inteligencia emocional, y nos suporta la nuestra especialista en la materia, Tete García, coach y terapeuta de Gestalt. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenida a la Revista de Sociedad, Tete. Gracias. La inteligencia emocional es a veces esa gran desconocida, de la que a veces hemos oído hablar, pero incluso muchas veces no somos conscientes de todo lo que abarca, ¿no? Sí, exactamente. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de sentir, de reconocer, de abrazar y de regularnos las emociones. Lo que pasa con los estados anímicos por los que estamos pasando. Lo que pasa es que hay muchas veces que no sabemos exactamente lo que nos está pasando. Incluso hay emociones que culturalmente están mutiladas, por ejemplo, la agresividad o la ira en una mujer, o sea, es como que algo que no se permite, o la tristeza y el llorar de un hombre. Entonces hay veces que sabemos que nos pasa algo, pero no sabemos exactamente lo que nos pasa. Entonces, más que de la inteligencia emocional, hablaría de la educación emocional en general, más de los procesos de crecimiento personal. Tete, soy una esponja y me parece muy interesante este tema, así que vamos a tratarlo con detalle. Bueno, pues eso es lo que te comentaba, que más la educación emocional es una educación alternativa a la educación convencional de las escuelas, de las universidades. Evidentemente es necesario esa educación, el adquirir conocimientos para luego potenciar resultados, pero eso no exime que es igual de importante saber gestionar una rabia, un enfado, un conflicto con los amigos o con las padres. Es fundamental. Claro, es que es fundamental. Es todo, es la vida, es el día a día. Y hoy en día cada vez está más patente en las propias escuelas, incluso en las propias empresas, porque ya no se criba por resultados académicos solamente, sino por las habilidades sociales que tenemos, la capacidad de ser empáticos, la asertividad que tenemos, o cómo lidiamos con las emociones. No sé si con el del otro. Se está poniendo en valor en los últimos años. Sí, es que es necesario. A ver, estamos en una sociedad que evidentemente nos hemos educado, se nos ha educado en el tener. Hemos vivido o vivimos cara a una galería de forma epidérmica, y evidentemente esto lo que nos trae es, esta cultura del tener lo que nos trae es muchas ansiedades, muchos estrés, muchos suicidios, mucho malestar en general. Entonces esto pasa por mirarnos hacia uno mismo. A ver, hay cifras espeluznantes sobre lo que acabas de decir. Hay cifras espeluznantes. Totalmente. Es otra cosa de las que creo que no somos conscientes. Sí, es verdad que no, yo creo que tampoco somos conscientes. Bueno, los que estamos a lo mejor metidos somos más conscientes. Claro, bueno, el ciudadano de a pie, ¿no? Sí, sí. Cuando ya estás metido en un campo, evidentemente lo conoces, eso por supuesto, pero el ciudadano de a pie a veces no es consciente de las cifras que se mueven y de la magnitud de un campo en concreto. Y la inteligencia emocional además es una cosa que se debería de conocer porque es nuestro día a día. Totalmente, es que ya te digo que gracias, afortunadamente ahora se está implantando en las escuelas, en las empresas y es que es necesario, es que estamos acostumbrados a buscar la felicidad fuera, que sea alguien de fuera o algo de fuera en esta cultura de tener lo que nos va a dar la felicidad. Y no es cierto, la felicidad solo puede aflorar e inmerger de uno mismo. Entonces la inteligencia emocional, la educación emocional en general, lo que nos dota son de herramientas y recursos para poder gestionar ese día a día. ¿Beneficios de la educación emocional? Bueno, al final evidentemente es conseguir una plenitud y un bienestar, porque yo creo que todos anhelamos esa felicidad, pero realmente más que la felicidad anhelamos una paz interior, una calma, estar bien y a gusto con nosotros mismos. Entonces es fundamental y vamos más a ello. Bien, pero ¿y esto cómo se trabaja? Porque, claro, buscamos la paz, perfecto, todos buscamos la paz interior. Bueno, a ver, no es un trabajo difícil, lo que pasa es que sí que es un trabajo laborioso, es un trabajo continuo y evidentemente hay muchísimas herramientas y recursos. Nosotros, pues bueno, particularmente tenemos unos programas de educación emocional y unos talleres donde trabajamos, bueno, nosotros trabajamos mucho con jóvenes. Yo soy muy partidaria de que creo que las generaciones venideras son las que van a forjar un nuevo mundo más sostenible, más amoroso y más humano. Necesitamos una buena mirada hacia uno mismo, pero una buena mirada hacia los demás. Entonces nosotros a través de estos programas, pues les dotamos de herramientas que te he dicho para poderse gestionar ellos en la adolescencia, que sabemos que son momentos complicados y época... Sí, no sé, críticos. Claro, porque la adolescencia al final es un periodo donde nosotros necesitamos, o sea, donde ellos, bueno, yo ya la pasé, claro, bueno, todos lo hemos pasado, es un periodo donde nos retiramos. La acabamos de pasar, ¿eh? Sí, totalmente. La acabamos de pasar. Quiero decir, que tampoco es que... Totalmente. Que no crea el espectador medio, no crea que hace mucho tiempo que la pasamos. La adolescencia la acabamos de pasar. Sí, sí, totalmente, antes de ayer. Bueno, pero sí que es verdad que son periodos donde nos retiramos porque necesitamos la autonomía. Muchas veces oímos a padres decir, es que antes me compartía todo, me hablaba mucho, y ahora no me dice nada, se queda encerrado en su habitación. Evidentemente la adolescencia es un momento donde hay que forjar, empezamos a forjarnos como autónomos, ¿vale? Entonces necesitamos escucharnos a nosotros mismos, nos retiramos. Y esa retirada pasa por ser transgresores, ser rebeldes, estar perdidos. Es la edad de eso, ¿no? Claro, es que es la edad de coger una individualidad. Entonces nosotros, pues eso, les acompañamos a ser felices. Al final lo que hacemos es acompañarles a ser felices, bueno, pues con estos programas. Porque como yo siempre les digo, sonreír no es ser feliz. Sonreír no es ser feliz. ¿Y hablar de inteligencia emocional es hablar de cultura emocional? Bueno, la inteligencia emocional, o sea, propiamente dicha es lo que te he dicho, que es las emociones, ¿vale? Pero la educación emocional es una mirada más vasta, más amplia, la educación emocional. Porque hablamos de emociones, hablamos de patrones de conducta, o sea, cómo actuamos muchas veces. O sea, es que siempre me pasa lo mismo con la pareja. Claro, esa conducta que menudea en ti, o las creencias que tenemos, si son reales nuestras o son importadas de segunda mano, de la sociedad, de la familia, ¿vale? Entonces es más amplio lo que es la educación emocional. Bien, y Tete, bueno, este tema es tan amplio que nos da también para hablar muchísimo de ello. Pero, ¿en qué puede mejorar el día a día cuando uno ya es consciente de sus emociones? Bueno, yo creo que saberte gestionar ante las distintas vicisitudes que están pasando en la vida, ante un fracaso, ante una frustración, ante un problema. O sea, ¿un problema tú qué haces? ¿Eres consciente de que huyes, de que te evades? ¿Cómo lo gestionas? Entonces, al final, tú tienes esa herramienta, esa mochila cargada de herramientas, y lo que te hace es conseguir un bienestar. ¿De qué manera enfoca la gente este aprendizaje cuando acude a vosotros, por ejemplo? ¿Lo enfoca, perdona? El aprendizaje, ¿de qué manera lo enfocan? Bueno, a ver, ellos se dotan, se suministran de unas herramientas que nosotros le dotamos, y entonces van poco a poco siendo conscientes cómo la pueden utilizar, porque evidentemente todo no les sirve a los mismos. Entonces ya cada uno los vamos regulando, por eso también el acompañamiento, nosotros hacemos acompañamientos de grupo, pero luego hacemos acompañamiento individual a cada uno. Por ejemplo, hablamos de situaciones cotidianas, un mal día en el trabajo, un problema con la pareja, un accidente de algún familiar. Claro, cuando tú te conoces y sabes cómo actúas y cómo piensas, es muchísimo más fácil. Si no te conoces, estás al final, o sea, actúas de forma automatizada, como un piloto automático. ¿Puedes dirigir tu emoción? Claro, te autogestionas. Pero puedes dirigir tu emoción, es decir... Claro, a ver, las emociones vienen del pensamiento, sobre todo, hay muchísimas emociones que vienen del pensamiento. Esto puede ser una cosa tan trivial, puede ser una revolución social. Sí, claro, cuando yo estoy pensando algo que realmente ha podido pasar o no ha podido pasar, porque cuántas veces pensamos, los pensamientos no son hechos. Esto es lo primero que le digo a mis alumnos, los pensamientos no son hechos, estamos pensando algo que es que ni va a ocurrir, seguramente. Y eso nos produce una emoción, que es un miedo, una tristeza, lo estamos provocando de alguna forma. Tete García, en la Academia Valencia... Academia Ruzafa, sí. Valencia Ruzafa. Exactamente, para quien quiera tener más información sobre vosotros, muchas gracias por estar con nosotros. Y me parece interesantísimo todo lo que me has contado. Gracias.